¿Qué es lo que lleva un individuo a defender e incluso a ejercer la violencia? Todos los expertos coinciden en señalar que se trata de un proceso de tránsito entre la radicalización de las ideas relacionado con lo cognitivo y de la conducta o del comportamiento relacionado con lo conductual Las ideas radicales, independientemente de su ámbito suelen ser interpretaciones extremistas de creencias que rayan el totalitarismo sean estas políticas, religiosas o de otra índole Se ha de señalar que las ideas son un elemento esencial de la conducta violenta Sin embargo, ni todos los terroristas son ideólogos ni todos los individuos radicalizados terminan siendo terroristas La ideología forma parte del conjunto de elementos que acompañan a los procesos de radicalización De hecho, la radicalización violenta se sustenta en tres niveles en el terreno de las ideas Los problemas son responsabilidad del status quo La forma de resolverlos es acoger la visión del mundo que se ofrece, el ideario que se defiende y el método para alcanzar la visión es la violencia Como se señalaba, la radicalización es un proceso Aunque muchos estudiosos se refieren a este proceso como una sucesión de etapas que deben ser superadas como se verá en la teoría de la pirámide, teoría de la escalera, dinámica de la cinta transportadora o espiral del embudo entre las dinámicas formuladas No obstante, los procesos de radicalización no deben ser considerados como lineales porque lo cierto es que hay un conjunto de factores que influyen en cada individuo y de cuyo comportamiento depende la naturaleza y desarrollo del proceso mismo En los estudios recientes se pone mayor énfasis en el estudio de esos factores más que en las etapas del proceso Los factores que influyen en los procesos de radicalización violenta son de distinta naturaleza socioeconómicos, religiosos, psicológicos, demográficos, existenciales y de socialización del individuo Así, desde el punto de vista sociodemográfico el empleo, el nivel educativo, la edad o la clase social son factores que pueden verse implicados en un proceso de radicalización aunque por sí mismos no lo explica A modo de ejemplo, entre los radicales violentos o terroristas yihadistas detenidos en Europa y en España, la casuística es diversa Los factores vinculados a la integración social y cultural el sentido de pertenencia a la comunidad y el arraigo son variables que también se deben analizar Aunque debemos huir de los mitos que hacen referencia a los problemas de integración social especialmente en el caso de la inmigración como factores explicativos de los procesos de radicalización violenta De hecho, en España son numerosos los casos de personas integradas en la comunidad Así, en el caso de la radicalización yihadista es muy relevante el papel de los conversos La religión actúa como elemento de movilización y puede ofrecer bien la justificación, bien la motivación ideológica pero no es la causa de la radicalización violenta De hecho, se considera por los analistas que un conocimiento profundo de la religión actúa como factor de prevención de la radicalización violenta mientras que la ignorancia de los preceptos facilita la penetración de interpretaciones extremistas o falsos postulados que se usan para justificar la violencia Por lo que respecta a los factores psicológicos la mayoría de los radicales violentos realizan sus actos motivados por convicciones profundas No obstante, se debe explorar la presencia de patologías de salud mental puesto que en las últimas investigaciones se puede observar el aumento progresivo de los casos en los que ésta se manifiesta En cuanto a los factores existenciales para comprender los procesos de radicalización violenta conviene explorar la presencia de crisis personales o existenciales ya que en muchos casos es este el factor desencadenante de la aproximación a nuevas ideas bien sean políticas o religiosas sobre todo si éstas ofrecen una visión del mundo muy explicativa Por último, la radicalización está influida por el proceso de socialización del individuo De hecho, el entorno se configura como uno de los aspectos más relevantes en el proceso de radicalización ya que en muchas ocasiones contribuye a la creación de lo que se denominan invernaderos ideológicos Los lazos familiares y personales están detrás de muchos individuos radicalizados El caso de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017 es un buen exponente No obstante, también se encuentran casos de individuos que sobre todo cuando se trata de radicalización online se aproximan en solitario a las ideas extremistas Para comprender el fenómeno de la radicalización violenta hay que estudiar las interacciones que se producen entre los distintos factores Podríamos señalar que existen tantas tipologías como individuos radicalizados Existen una serie de creencias sobre la radicalización violenta que en realidad son malentendidos En la siguiente entrevista al académico Luis de la Corte se aclara Los malentendidos son si existe un perfil o no del radical si el proceso se relaciona con las migraciones Buenas tardes, Luis, muchas gracias por participar en este MOOC El proceso de radicalización, los procesos de radicalización y la radicalización en sí misma es un fenómeno muy complejo es un término y un escenario en el que todos hablamos pero en ocasiones poco concretamos a propósito de cuál es su alcance y cuáles son sus implicaciones En concreto, nos gustaría que nos hicieses una breve reflexión a propósito precisamente de cuáles son los malentendidos cuando a la radicalización violenta nos acercamos Efectivamente, los procesos de radicalización violenta en general y los de radicalización violenta de inspiración yihadista en particular son fenómenos muy complejos y sin embargo, hasta cierto punto es lógico cuando se tiene noticia de algún hecho relacionado con este tipo de fenómenos sobre todo relacionado con la consumación de algún atentado terrorista la reacción inmediata es a buscar una explicación rápida a ser posible sencilla y en términos que todo el mundo pueda entender Eso, que es una reacción natural, a veces da lugar a malentendidos efectivamente en la explicación, la comprensión de los fenómenos de radicalización de inspiración yihadista Hay varios malentendidos que se repiten o que están bastante extendidos Un primer malentendido se basa en el supuesto de que la persona que se radicaliza o las personas que se radicalizan responden o reproducen un perfil específico un perfil en términos sociodemográficos o un perfil de personalidad Bien, algo deben tener de diferentes evidentemente las personas que se radicalizan en comparación con las que no se radicalizan Sin embargo, lo que la experiencia indica es que si hay perfil ese perfil no es único sino que hay perfiles en plural y en términos más generales que hay mucha variabilidad tanto en las características individuales de las personas que se han radicalizado hasta cometer un acto violento como en relación a su origen social, su condición sociodemográfica, etc. Hay personas muy distintas que se han radicalizado en un mismo sentido y cometido actos parecidos Una segunda generalización rápida y que da lugar a malentendidos es la que trata de vincular el terrorismo a veces, el de inspiración yihadista al menos con fenómenos sociales como el de la migración o el de las migraciones La idea de que los atentados terroristas de inspiración yihadista son en cierta medida una consecuencia inmediata o tardía del incremento de los flujos migratorios hacia países occidentales que proceden de países mayoritariamente musulmanes Bien, esto encaja con el caso de algunas personas efectivamente radicalizadas pero la experiencia europea, sobre todo, muestra que la mayoría, la inmensa mayoría de las personas que se han radicalizado en el yihadismo hasta llegar a cometer un atentado o intentarlo eran personas que o bien llevaban mucho tiempo residiendo en el país europeo o en algún país europeo antes de radicalizarse o bien habían nacido en un país europeo Por tanto, puede haber inmigrantes y hay algunos radicalizados pero la mayoría de las personas radicalizadas no son inmigrantes así que el flujo migratorio no lo explica todo, es más bien lo explica poco Un tercer malentendido es el que da por hecho que el riesgo de radicalización yihadista en un país occidental, cualquiera que sea está en relación directa con el tamaño de la comunidad musulmana que habita en ese país Es verdad que algunos de los países que han padecido más atentados yihadistas son a su vez países que se distinguen de otros del mismo entorno por tener una proporción de población de confesión musulmana mayor pero esa relación no se da en todos los casos al tiempo que la mayoría de los musulmanes no se radicalizan en el sentido yihadista ni cometen ni apoyan atentados Hay otros factores, además del tamaño de la población musulmana que determinan si la radicalización es más o menos probable y hay países que han destacado en el contexto europeo por tener un alto volumen de población musulmana que no han padecido ningún atentado de inspiración yihadista Un cuarto malentendido es no tan generalizado pero sí bastante común en ciertos planteamientos académicos es que la radicalización yihadista tiene poco que ver con la ideología y con la religión sino que es básicamente el síntoma de un problema de integración social de las personas que experimentan procesos de radicalización yihadista y eso les lleva a implicarse en actos terroristas Bien, determinar el nivel de integración de las personas radicalizadas es bastante complicado cuando se observa la variabilidad a la que me refería antes de perfiles de los individuos que se han radicalizado hasta el momento en el que se inicia el proceso de radicalización muchos de esos individuos no puntúan alto en ningún posible indicador que nos señale que tienen un problema de integración ellos, una vez radicalizados, aluden frecuentemente al sentimiento de no sentirse parte del país europeo u occidental contra el que quieren ejercer violencia pero no siempre está claro que ese problema de identificación esté al origen del proceso de radicalización y a veces puede ser una consecuencia del adoctrinamiento ideológico al que se ven expuestos estos individuos además, el asunto de que la radicalización la idea de que la radicalización sea simplemente una consecuencia de un problema de integración choca con algunos subtipos de sujetos radicalizados por ejemplo, los conversos personas que no son ni inmigrantes ni musulmanes de segunda generación sino personas socializadas originalmente en otra religión distinta del islam o en ninguna religión y que en una edad normalmente adulta abrazan el islam como su religión es imposible explicar el caso de la radicalización de esos individuos aludiendo a un proceso, a un problema de integración lo cual no significa que los problemas de integración no generen una vulnerabilidad pero hay muchísimos más musulmanes en países occidentales que efectivamente no se sienten bien integrados que musulmanes entre los que no se sienten bien integrados que se radicalizan los problemas de integración se pueden canalizar de distintas formas a través de distintas vías y el extremismo es sólo una de ellas y un último malentendido importante a combatir a la hora de tratar de dar sentido a los casos de radicalización violenta es la idea de que el proceso de radicalización violenta es un proceso de cambio psicológico, de cambio ideológico que se produce de forma autónoma, en solitario, de forma independiente esta idea está bastante extendida, se ha extendido bastante en los últimos años sobre todo a raíz de la frecuente alusión y la fascinación que ha generado el fenómeno de los llamados lobos solitarios o de los terroristas solitarios que efectivamente existen pero a ese respecto se pueden hacer dos matices en primer lugar, muchas de los terroristas que en un primer momento parecen que habían actuado de manera completamente independiente se supone que eso es un actor o un terrorista solitario en realidad habían recibido ayuda y entre los que realmente habían preparado de forma absolutamente solitaria sus atentados la ejecución de los atentados era independiente pero no el proceso de radicalización porque en el proceso de radicalización siempre interviene dinámicas de influencia social depende de con qué personas te relaciones si te radicalizas o no y hasta qué punto y qué consecuencias tiene eso Muy bien, muchas gracias Luis realmente vemos que estamos ante un fenómeno de una complejidad tremenda sobre todo por esa multidimensionalidad que en gran medida tiene ahí una relación interactiva supongo que unas cosas alimentarán a otras muchas gracias Un placer Así acabamos la revisión de los principales factores que influyen en la radicalización violenta y algunos malentendidos acerca de esos procesos y y y y y y